Cada día recibimos llamadas de números desconocidos. ¿Qué podría pasar? Hablemos de la película Celular, llamada Desesperada. Jessica es una maestra de ciencias y una mamá responsable. Después de acompañar a su hijo a embarcarse en el transporte escolar, regresa a su casa. De repente... ¡No se muevan! ¡Arma! ¡Póngale la camioneta! Este hombre llamado Ethan, la encierra y le excluye un teléfono que estaba allí. Jessica toma el teléfono excluido y así empieza esta película. Conocemos ahora a Ryan, quien tiene el celular de moda de ese año. Busca a su exnovia Chloe, pero ella le dice que terminó con él porque es irresponsable, egocéntrico e infantil. Él le dice que cambió y que se lo probará. Así que ella lo manda por unas cosas. Él acepta y se va a hacer lo que le dijeron. Jessica, por su parte, ha estado intentando que salga alguna llamada con los cablecitos. Logra que entre una, y para sorpresa de nadie, llama justo al celular de Ryan. Él contesta y ella le cuenta que la han secuestrado y le pide que vaya a la policía. Él no le cree, a pesar de que Jessica le explica cómo logró hacer la llamada. Ryan le dice que le colgará. Así que Jessica le dice que no puede ser tan egoísta, que no se pueda tomar el tiempo de ir a la policía. Así que Ryan decide ir hacia allá. Conocemos al oficial Bob Mooney, que se va a retirar, y su amigo Jack le ofrece trabajar con él, pero éste no acepta. En la televisión, las noticias hablan de cuerpos encontrados sin vidas en una bodega que fueron ejecutados. Justo llega Ryan, y el oficial Mooney toma la llamada. Jessica le explica todo a Mooney, dando su dirección, pero en eso ocurre una pelea, así que el oficial manda a Ryan a otra división. Estaba en eso cuando los hombres regresan con Jessica, y Ryan escucha todo, dándose cuenta de que el secuestro es real. Los secuestradores buscan al esposo de Jessica, y le dicen que irán por su hijo. Ryan va por ayuda, pero la llamada empieza a tener interferencia, y no puede llegar a la oficina porque perdería la llamada. Los secuestradores se llevan el auto de Jessica, por eso ella le dice a Ryan que vaya por su hijo. Él le pregunta si sabe por qué le hacen esto, y ella le dice que no sabe. Ryan logra ver a Ricky Martin, en serio así se llama, pero no pudo evitar que lo secuestraran. Ryan roba un auto para seguirlos, pero el tráfico evita que avance. Por intentar rebasar, se mete en sentido contrario, ocasionando accidentes y perdiéndolos de vista. Para ponerle más suspenso, el celular le avisa que se está quedando sin batería. Ryan a lo lejos ve una tienda de celulares, y va para allá en busca de un cargador. Una vez en la tienda, le pide que tome su turno. Como nadie lo atiende, va por la pistola que había encontrado en el auto, y dispara. Pide nuevamente el cargador y le pasan varios. Mientras tanto, Bob le pregunta a Jack por Ryan, pero Jack le dice que no llegó nadie a verlo. Bob busca la dirección de Jessica. En la casa, el esposo de Jessica le había dejado un mensaje para recoger a su hijo y verse en un lugar, y vemos la mano de una mujer. De vuelta con Jessica, Ethan le pregunta dónde es el lugar en el que su esposo le pidió que se vieran. Como ella le dice que no sabe, le muestran que tienen a su hijo. La amenazan con hacerle daño. Ella ataca a Ethan, pero este la somete, y ella le dice el lugar donde se encontrarían. Ryan escucha todo, pero a su lado, se detiene un auto con música a un volumen muy alto. Ryan no puede silenciar la llamada, así que con Jessica se empieza a escuchar. Jessica empieza a hablar para que no se escuche. Justo cuando Ethan la iba a golpear, Ryan logra mutear el celular. Ethan se va y le dice a los demás hombres que irán al aeropuerto. Jessica sabe que los matarán porque han visto sus rostros. Bob llega a la casa de Jessica y habla con una mujer, que se identifica como Jessica. La mujer observa a Bob irse, luego le habla a Ethan para informarle. Ryan le dice a Jessica que no dejará que acrapen a su esposo. Jessica le describe a sus secuestradores, pero su leña se cruza con la de un abogado que habla con su mamá. Ryan logra verlo, y como ha perdido la llamada, amenaza al abogado para que le dé su celular. Estaba en eso cuando le excluyen el auto de Ryan, por lo que también le quita su auto. Ryan llega al aeropuerto y ve a los hombres que Jessica le describió. Ella también le describe a su esposo. Le explica cómo viste, siendo una chaqueta lo que lo distingue. Para detener a los hombres, pone el arma en las cosas que revisan los del aeropuerto. Aquí van un código rojo y la seguridad detiene a los hombres. Pero Ryan se sorprende al ver que los malos son policías, así que lo sueltan. Él sigue caminando y encuentra al hombre con la chaqueta que le dijo Jessica. Él se lo lleva y luego le pasa el teléfono para que hable con ella. Pero luego el hombre sale y le dice que ella no es su esposa. Ryan observa que los hombres habla con Greg, quien se había quitado la chaqueta, y se va con ellos. Ryan trata de seguirlos, pero la policía lo busca por el robo del auto del abogado. Cuando Greg llega con Jessica, él les explica que lo que buscan lo tienen en una caja de depósito, en un banco. Ryan escucha eso y se va al banco. Bob ve las noticias que hablan de Ryan y los crímenes que ha cometido. Esto le hace pensar, así que llama a la casa de Jessica y escucha el mensaje del buzón de voz, con la voz de Jessica. Será cuenta de que la voz es diferente a la de la mujer que él conoció. Ryan llega al banco al mismo tiempo que los hombres, con Greg. Este saca lo que Ethan y sus hombres buscan. Ryan intenta liberar a Greg, pero solo puede quitarle el maletín. Como Ethan y sus hombres son policías, piden que aseguren el lugar. Ryan activa la alarma a su paso. Logra llegar al piso de arriba. Al escabullirse, se le cae el celular rompiéndose. Y Jessica ya no tiene contacto con él. Ryan escapa. Recuerda que en el auto dejó su celular y que lo llevarán a un corralón. Toma un taxi y sigue a la grúa. Revisa el maletín y ve que hay una cámara de video. Hay una grabación que Greg hizo sobre su trabajo. Pero cerca de ahí, se observa a Ethan y sus hombres, que detuvieron a unos hombres. Les quitaron dinero y polvo de hada. Luego los mataron. Y esos son los cuerpos de los que se hablaron antes en las noticias. También está allí Jack, el amigo de Bob. Ethan se dio cuenta de que lo habían grabado. Y por eso es que secuestraron a Greg y su familia. Soy hombre muerto. Bob va nuevamente a la casa y dice Jessica. Como nadie sale, revisa alrededor, encontrando la puerta que rompieron los hombres que se llevaron a Jessica. Él entra identificándose como policía. La mujer que se hizo pasar por Jessica le dispara. Pero Bob le dispara hiriéndola letalmente. Antes de morir, ella le dice que es policía. Y él confirma que es cierto. En el corralón, el dueño del auto está allí para sacar su carro. Él paga, pero llega Ryan y se vuelve a llevar el carro. En la casa de Jessica, mientras curan a Bob, llega Jack y lo tranquiliza. Porque Bob se siente mal por haber matado a una policía. Además, no entiende por qué ella le disparó cuando él ya se había identificado. Y por qué se hizo pasar por Jessica. A la vez de que dice que la verdadera Jessica está en peligro. Lo cierto es que Jack se cercioraba de que la mujer no le hubiera revelado nada. Jessica hizo funcionar el teléfono. Pero uno de los hombres se da cuenta. Así que sube y la golpea. Para que le diga con quién estaba hablando. Ella le hace un pequeño corte en el brazo. Y él se divierte por su pequeño intento de defensa. Pero luego se marea. Y al revisarse, ve bastante sangre. Ella le explica que le cortó una arteria. Claro, es maestra de ciencia. Y sabe que se desangrará. Jessica escapa. Pero los demás hombres van llegando. Así que se esconde. Ryan llama al número del que le marcó Jessica. Pero era un número público. Ethan también recibe una llamada. Pero es Jack que lo pone al tanto de lo que pasó con la mujer en la casa de Jessica. Y de lo que Bob sabe. Ethan encuentra a su compañero muerto. Jessica logra liberar a su hijo. Intentan huir en un auto. Pero Ethan amenaza a su esposo. Así que los vuelven a atrapar. Él le pregunta quién es el muchacho con el que ha estado hablando. En eso recibe una llamada. Es Ryan. Él le pide que libere a la familia. O publicara el video. Ethan ordena que maten al niño. A lo que Ryan le cuelga. Esperando a que lo vuelvan a llamar. Y así pasa. Por lo que Ryan le dice que haga lo que él dice. O llevará el video a los medios. Ryan lo cita en el muelle. Para hacer el cambio. Ethan se comunica con Jack. Y utilizarán a Bob para identificar a Ryan. En el muelle. Ethan tiene a todos sus hombres atentos. Ryan habla con Ethan. Y él hace que Ryan vea a la familia. Pero sus hombres no logran ubicar a Ryan. Buscan al que tenga un celular. Pero todos allí tienen uno. Ethan le pide la grabación. Pero Ryan le dice que al entregárselo. Los matarían. Así que primero deben liberar a la familia. Estaban en eso. Cuando llega Chloe. Exhibiendo a Ryan. Por lo que Bob lo reconoce. Y Jack les avisa a Ethan y sus hombres. Bob intenta hablar con Ryan. Pero este no confía en la policía. Jack lo acrapa. Luego pide que lleven a Bob al hospital. Para que lo revisen. Bob pasa a decirle a Ryan. Que se relaje. Y confía en Jack. Jack lleva a Ryan con Ethan. Quien lo golpea. Jack da la orden de deshacerse de la familia. Pero esto se escucha en la radio del que acompaña a Bob. Así que pelea con este. Jack descuye la grabación. Pero llega el amigo de Ryan. Discrayendo a Ethan. Y permitiendo que Ryan escape. Aventándose al agua. Bob esposa al hombre que iba con él. Jack encuentra las pisadas de Ryan. Y llama a los demás al cobertizo. Bob escucha eso por la radio que le quitó al cómplice de ellos. Jack busca a Ryan. Y dispara cuando cree verlo. Pero era una distracción. Ryan lo golpea. Pero llega Ethan disparando. Ethan golpea a Ryan. Y le pregunta cómo se involucró. Ryan le responde que solo contestó su teléfono. Trata de golpear a Ethan. Pero no lo logra. Y tienen un pequeño enfrentamiento. Cuando Ethan le iba a disparar. Llega Bob. Y le apunta. Ethan le dice que Ryan atacó a su compañero. Y trató de matarlo. Bob le dice que lo suelte. Ethan levanta las manos. Rindiéndose. Pero dispara a la luz y huye. Les empiezan a disparar. Bob y Ryan huyen. Pero a este último le dan en la pierna. En la camioneta. Jessica empieza a fixear al hombre que los vigila. Hasta desmayarlo. Ethan tiene la mira a Bob. Ryan se da cuenta. Así que le marca a Ethan. Cuando el celular suena. Bob se da la vuelta. Y le dispara a Ethan. Y este muere. Ryan sale con prisa y cojeando. En la camioneta. Mientras Jessica libera a todos. El hombre despierta. Y cuando estaba a punto de dispararles. Llega Ryan. Y lo golpea hasta noquearlo. Jessica y Ryan. Al fin se conocen. La policía llega. Arrestan a Jack. Porque Ryan hizo una copia del video en su celular. La película termina con Jessica. Quien le dice que no sabe como agradecerle a Ryan. Este le responde que si sabe. Jamás vuelvas a llamarme. ¿Si? Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado. Recuerda compartirlo con tus amigos. Y suscribirte al canal. Nos vemos. Ya es toda wey. Ah. Gracias por ver el video.